Hoy yo voy a beber, me voy a emborrachar Hoy yo voy a beber, me voy a emborrachar Porque me siento bien, siento ganas de estar Y por eso esta noche, aquí me voy a quedar Aboní Yo no sé qué será, no sé por qué motivo Yo no sé qué será, no sé por qué motivo Pero hoy me veré, y me llevo a mi amigo Y cuidao quien se atreva a meterse conmigo Y si se encuentra la mujer, con dinero te lo pido Dile que yo estoy aquí, que venga a beber conmigo Dile que no tengas miedo, que nadie pueda conmigo ¡Romo, feo! Yo tengo que llevar, me muero bebiendo Yo tengo dinero, voy a seguir pidiendo Por esa mujer, siempre vivo enfermo Esa me la doy yo, esa me la doy yo Esa me la doy yo, esa me la doy yo Esa me la doy yo, esta noche temprano Esa me la doy yo, esta noche temprano Preparante mujer, que de aquí ya nos vamos Ya no aguanto el deseo, ya me hierro la sangre Porque me gusta esa mujer, y por ella doy la vida Yo siempre traigo dinero, pa' darle lo que me pida Porque siempre he sido mía, y a mí nunca ella me ha dado vida No tengo que llevar, me muero bebiendo Yo tengo dinero, pa' seguir pidiendo Por esa mujer, yo te vivo enfermo Esa me la doy yo, esa me la doy yo Esa me la doy yo, esa me la doy yo Y ahora viene otra vaina Pero linda, así, 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 mira Inevitablemente tú No vas a regresar y sabes En todo lo que te llevaste Hay algo que me pertenece Y tienes que volver a mí No sé cómo vas a ser tú Pero vas a regresármelo No te vas a quedar con ello Y no creas Que es una sola cosa Son tantas cosas y entre ellas Tus besos, tu aliento Tus ojos, tu boca Tus manos, tu pelo Y tu risa loca La piel de tu cuerpo Tus cejas preciosas Venga a mí Vuelveme todo Lo que me arrancaste Media vida mía Tú te la llevaste Que respiro a medias Me estoy asfixiando por tu amor Y es por eso que hoy te reclamo Porque vivir sin ti no puedo Y sé que tienes en tus manos Lo que es mío, solo mío Lo que me pertenece Uy, qué lindo De todo un chimbo El lumen 12 Con sentimientos Claro Ey, yo tengo problemas de confianza Porque personas que están felices En una relación Me escriben en el DM Inevitablemente tú Dejaste una imborrable huella Aunque a mi vida Tus ojos, tu boca Tus manos, tu pelo Y tu risa loca La piel de tu cuerpo Tus cejas preciosas Venga a mí Vuelveme todo Vuelveme todo Lo que me arrancaste Media vida mía Tú te la llevaste Que respiro a medias Me estoy asfixiando por tu amor Es por eso que hoy te reclamo Porque vivir sin ti no puedo Y sé que tienes en tus manos Lo que es mío, solo mío Lo que me pertenece Qué lindo Uno, dos, tres Espérate Ya me decidí Hoy te vine a buscar Estoy frente a ti Y no te voy a dejar Romo feo Esta vez no me marcho sin ti Vine a buscar este amor Que ayer perdí Basta ya de morderme los labios Produciendo tu nombre Sin tenerte a mi lado Vine a buscarte Mucha vida buena Eres tú mi vida Que encarna mis penas Vine a buscarte Mucha vida buena No dejes que muera Ay por Dios mi nena Dime por qué Por qué te sentiste mal Porque anoche Contigo Quería jugar Quería jugar No sabía Que te iba a poner así Porque un beso Un beso Solo te di Solo te di Ay no fue Mi culpa Es que te amo Es que te amo Con todo mi ser Es que estoy Ilusionado Porque tu amor Porque tu amor Lo conquiste Salud Porque no lo dijiste Porque no lo dijiste Solo quería darte cariño Porque no lo dijiste Porque no lo dijiste Porque no lo dijiste Porque no quiero verte guapita Quiero que por eso no me dejes de amar Perdóname mami es que no puedo abusar Oye Que me muero Que no quiero vida Como yo vivo sin ella Sin ella no vivo la vida Como para mí es una estrella Que alumbra mi vida Pa' lo que hace el robo Para todo está carajo Cero de la madrugada Que llévalo a su ventana Es como un rayo de luz Cuéntale de mi alma Promo feo, feo Imagínate tener problema económico Y que no le puedas pedir Ni un peso a tu novio Porque él nada más es rico En las redes En vida real No tiene ni un peso Y por ser tan linda Por ser tan bonita Por eso es que lloro Pues la quiero mía Ya no quiero vida Ya no quiero vida Sin ella no vivo Como yo vivo sin ella Sin ella no vivo la vida Tu amor Para mí es una estrella Que alumbra mi vida Lucero de la madrugada Que llévalo a su ventana Es como un rayo de luz Cuéntale de mi alma Cuéntale de mi alma Dile que la quiero Cuéntale de mi alma Que no quiero vida Cuéntale de mi alma Que me estoy muriendo Cuéntale de mi alma Como yo vivo sin ella Sin ella no vivo la vida Tu amor para mí es una estrella Que alumbra mi vida Lucero de la madrugada Que llévalo a su ventana Es como un rayo de luz Cuéntale de mi alma Cuéntale de mi alma Dile que la quiero, cuéntale de mi alma Dile que me muerto, cuéntale de mi alma Que no quiero vivir, cuéntale de mi alma Ay, ay, oye que linda oye Me dirá, basta ya Y será de mi lado Yo la vi, junto a él Comprendí, que había perdido Sus ojos te guisaban, te llamaba Como hace mucho que lo hace conmigo Me mira hoy con pena, porque sabe Que el amor locamente toma, yeah Recuerdo aquella luna en su cuarto Me siento atariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otros sueños nos separan Lloraré Quizás sí, quizás tú Si no lloras tú Escribiré Quizás sí, quizás tú Si me escribes tú Mientras ven No me importa, creeré lo que digas tú Yo no te he visto con él Si lo jurás tú Se está bebiendo, carajo Apriétame, mamá De ti, mujer Estoy enamorado Sin apenas conocerte Sin decir una palabra Te acercaste a mí Yo me encontraba solo Y olvidado De todos Sin tener por quien vivir Y así como se va la noche Y renace un nuevo día Tú llegaste a mi vida Alejando la tristeza Llenándome de alegría De ti, mujer Estoy enamorado Pensando en ella Desesperado De par en par Agoní De trago entrado Quiero tenerla Aquí a mi lado No sé qué hacer Muy alocado El amor que le profeso Siempre irá conmigo No soy de los que abandonan Sin lograr su objetivo Siempre llego a estar en vida En todos mis caminos Y si se trata de amar Prefiero estar contigo De Don Chimbo Lumen 12 Desde la Parada Dominicana de Manhattan Estamos en vivo ¿Quién está en la casa? ¿Quién? Agoní 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 Que por su culpa ya estoy cambiado Pero no me importa nada si estoy convencido Que la alejaron de mí, que ya no lo ha elegido El que no sabe de amor nunca ha comprendido Sin comprender a jamás a un hombre en tristecidad ¡Agoní! ¡Ajá, listo perro! ¡Órale güey! ¡Oye que fue Rubito! ¡Oh por Dios! ¡Ajá! Como yo soy abogado a mi oficina llegó Mariela Que su marido le había pegado y quería que el preso se lo metiera ¡Cómo! Como yo soy abogado a mi oficina llegó Mariela ¿Y qué pasó? Que su marido le había pegado y quería que el preso se lo metiera Y yo le dije a Mariela que eso le cuesta dos mil quinientos ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Si usted lo quiere ver preso esta misma noche lo tiene adentro Lo bueno es tan soltero que tú te acuestas con quien tú quieras Ayer me acoté con frío Antes de ayer con hambre Y hoy me voy a acotar sin bañarme Es pa' que entiendes ¡Agoní! ¡Órale güey! Oye lo que yo le dije Rubito ¡Eh Fabián! Me dijo me está lo preso y me lo manda pa' Cuartobana Y apenas lo vio metido corrió a decirme que lo sacara ¿Él qué? Me dijo me está lo preso y me lo manda pa' Cuartobana Y apenas lo vio metido corrió a decirme que lo sacara ¡Eh! ¡Agoní! ¿Pero qué es preso? Hasta yo vivo se lo dejo adentro Quemando hebillas ¡Es gusto! ¡Un lesionito típico! ¡Punto con! ¡Oye Wilmer! ¡Vamos a hacerle la cosita! ¡Swing! 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 ¡Dale! ¡Eh! ¡Hazas putas! ¡Eh! ¡Hazle luz! 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 Y ahora, yo no voy a decir ruido Ay, ay, ay ¡Agoní! Musicólogo, escuchen el swing ahora Nos fuimos pa' Colombia Paso los días tranquilos porque a nadie le trabajo En la mañana no hago nada porque en la tarde descanso Paso los días tranquilos porque a nadie le trabajo En la mañana no hago nada porque en la tarde descanso Y yo no tengo la culpa de ser un afortunado Que me sueño trabajando y amanezco muy cansado Y yo no tengo la culpa de ser un afortunado Que me sueño trabajando y amanezco muy cansado Así me paso los días, criticando el que se afana Lo que yo pueda hacer hoy, lo dejo para mañana Así me paso los días, criticando el que se afana Lo que yo pueda hacer hoy, lo dejo para mañana Suéltame en banda, la vida mía no la lleve, no la lleve Suéltame en banda, la vida mía no la lleve, no la lleve Suéltame en banda, la vida mía no la lleve Suéltame en banda, la vida mía no la lleve Quieras Rodríguez, baile este mambo ahora DJ Adoni Atención vecino, si te molesta la bulla, múdate del barrio Si alguno está descansando yo no me quedo por fuera Si el trabajo dejara plata los burros tuvieran chequera Si alguno está descansando yo no me quedo por fuera Si el trabajo dejara plata los burros tuvieran chequera Y yo no tengo la culpa de ser un afortunado Que me sueño trabajando y amanezco muy cansado Y yo no tengo la culpa de ser un afortunado Que me sueño trabajando y amanezco muy cansado Y así me paso los días, criticando al que se afana Lo que yo puedo hacer hoy, lo dejo para mañana Así me paso los días, criticando al que se afana Lo que yo puedo hacer hoy, lo dejo para mañana Suéltame en banda, la vida mía no la lleve Suéltame en banda La vida mía no la lleve No la lleve, suéltame en banda La vida mía no la lleve No la lleve, suéltame en banda La vida mía no la lleve Y el que quiera perder su tiempo que me aconseje Que estoy en robo pero feo Coleccionista típico Es aquí el Conga Vamos a hacer un corito ahora Para el Conde de San Francisco Allí en Lore, en Massachusetts Yo no te voy a pagar Por jarada Yo no te voy a pagar Por jarada Adonis La parte del infierno En tu cabare One, two, three, yes La parte del infierno En tu cabare Si tienes concepto Dole, 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 dola No te meto usted Si tienes concepto Dole, 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 dola No te meto usted De lo que merece Dime Dios mío Cuánto trea De lo que merece Libre o medios míos Las mujeres son Dole, 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 dola Te son es precioso Las mujeres son Dole, 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 dola Te son es precioso Colectivo En la vida típico en la casa Echa por medio Sweet Ando en vivo Desde la parada dominicana de Manhattan Está bebiendo roma o feo Que se lo goce Narciso ayer en los Estados Unidos Agoní Y yo con dinero Se lo digo a usted Y yo con dinero Se lo digo a usted Que nadie me saca Te lo acabaré Que nadie me saca Te lo acabaré Oye mamoya Si Fabiana Y tu conoces el mismo Ese soy yo El mismo vivo coleccionista típico punto com Vamos a hacer el corillo Guillermito Te lo goceo ahí El mejor sonido Hoy te vivo chequeando a cada momento Te vivo chequeando a cada momento Y yo estoy haciendo malos pensamientos Y yo estoy haciendo malos pensamientos Tu piel morena mamá Y tu boquita de miel Me tienen casi al morir Te voy a hacer Ya deja de provocar Y venga acércate a mí Que te voy a devorar Pobre de ti Y ahora que van a decir Agoní Típico power Típico power Típico power Pobre de la salsa De Don Chimbo Lumen 12 Llegaron ellas Toma Esto es para que sepan la verdad Mala Típico Adoní Al fin yo me he dado cuenta Que tú no sabes querer Que del amor nada entiendes Pues tú faltas ser mujer Yo te di mis ilusiones Todas con amor y fe Pero ahora me arrepiento Pues sé que me equivoqué En tu juego me volviste Yo sufrí Tú te reíste Pero sé que ya no sirves Para la próxima vez El tiempo sabrá decirte El error que cometiste Pues lo mío no fue chiste Yo te quise y te adoré Al fin yo me he dado cuenta Que tú no sabes querer Hoy me alejo de tu lado Y ya pronto te olvidaré Sabroso Sabroso Yo te quedaré tu castigo Tú no sabes querer Y entonces de ti reiré Tú no sabes querer No supiste comprenderme Tú no sabes querer Que yo tu vida quise rehacer Tú no sabes querer Camina ahora que te vaya bien Tú no sabes querer Ya yo no quiero volverte a ver ¡Uh! No sabes querer, no sabes querer No te importó mi parecer Mala y malo tu proceder No respetas ni a tu ser Contigo yo me engañé Inocente todo mi amor te entregué Gracias a Dios que de ti yo me saqué ¡Hey! Y no pienso dar un paso atrás, oíte Hoy he pensado no vivir más Cosido a tu vestido Hoy convencido De que tu cuerpo solo busca variedad Fiebre de amar Porradas con blancas cortinas de inocencia Quieres saltar De brazo en brazo Como este gran tu conciencia Para que vuelves Si fuiste ciega frente a todo mi tormento Es imposible Que puedas darte a un solo hombre en mucho tiempo Para que vuelves Para que vuelves Tú necesitas siempre besos diferentes Cambias de cama Por cada sol que a fin de noche sea naciente ¡Hey! Es verdad que papá Dios en abundancia Le pedí un amor y me mandó cuatro ¡Amén! ¡Amén! Hoy he pensado no vivir más Cosido a tu vestido Hoy convencido De que tu cuerpo solo busca variedad Quieres brindar Tu cruel deseo a los demás por temporada Luego volar Por alcanzarte mucho se rompen sus alas Para que vuelves Si fuiste ciega frente a todo mi tormento Es imposible Que puedas darte a un solo hombre en mucho tiempo Para que vuelves Tú necesitas siempre besos diferentes Cambias de cama Por cada sol que a fin de noche sea naciente ¡Sabroso! ¡Ejo! Para que vuelves Si fuiste ciega frente a todo mi tormento Es imposible Que puedas darte a un solo hombre en mucho tiempo Para que vuelves Para que vuelves Tú necesitas siempre besos diferentes ¡Oye! ¡Qué linda! Cambias de cama Por cada sol que a fin de noche sea naciente Cuando digo que no quiero hablarte más Es porque te amo ¡Adoní! Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón Y confesar que a todo lo entusiasmado Yo no puedo imaginar Y en vez de ser de mí Si te perdiera un día Yo me voy a hacer desprender todo lo que hay Y después me entrego Descrito en las cosas que yo sé Y después me niego Y la verdad es que estoy loco ya por ti Que te toque doble en vez de cantarles Necesito hacerte al que Dios ya más Va a separarte de mi vida Esta locura Es decir que no te quiero En quitar desapariencias Ocultar tus evidencias Más por qué seguir viviendo Y no puedo engañar Y con eso No sé qué queremos Llamo las mentiras Y me muero de las sedes Donde quiero es que todo Necesito de tus besos Que te espalda a mis días Pero sin ti no sé qué hacer Y ser sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis amores Los que me alentan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis amores Los que me alentan Lo cierto es que te quiero más que a mí Picaíta, Dori Picaíta, al favor Picaíta, ven Dale Y me enamoré De la persona real Pero no perece Se tuvo que ir Ay, es el dolor Que desgarró toda mi alma y corazón Para vivir de los recuerdos De ese amor Cuando agarrados de la mano En el parque nos besamos Y las lágrimas caían En los pétalos de rosas Y tristemente me dijiste así Me tengo que ir Y no es por mí Contigo está mi corazón Todo el amor De mis entrañas De mi pecho Y de mi alma Algún día Volveré a estar aquí Me tengo que ir Así es la vida Y tiene desilusión Se tiene amor Y hay esperanza Cuando se quiere con el alma Al prójimo que Dios Te puso allí Le gusta la familia Peña Blanco el tesoro mío ¡Ey! Tengo un amor De mi presión ideal Pero no pude Se tuvo que ir Ay, es el dolor Que había en su vientre Un niño estaba presente Y en sus cartas me decía Que alguien perdería la vida Y tristemente me escribió así Me tengo que ir Y no es por mí Contigo está mi corazón Todo el amor De mis entrañas De mi cuerpo Y de mi alma Todo el fruto De este amor Me queda aquí Me tengo que ir Se tiene amor y esperanza Cuando se quiere con el alma Al prójimo que Dios Te puso allí Allí Está claro Que ahora sí Te vas a ir Agoní Está bien Si tú lo decidiste así Yo prefiero sufrir Un par de veces Tu partida A vivir aferrado A tu amor Toda la vida De una cosa Quiero que tú Estés consciente Si me alejo De tu vida Es para siempre Yo no puedo obligarte A que tú por mí suspires Y pedir que me quieras Porque eso no suspires Cuando yo te besaba Como nadie en este mundo Me entregaba Y está claro Que mi amor No lo mereces Y para mi mala suerte Me está doliendo Perderte Es mejor que te vayas Porque no se le hace daño A quien te ama Y si quieres De una vez Desaparece Que un amor Como el mío Te lo juro En esta vida No te llegará A los dueces Haga su vida ya Y por ser tan mala Te quedará solita Pero sé que es lo que vamos a hacer Borré tu número Pero le tomé un cature Tú sabes cuando yo bebo Se me cruzan los cables ¿Verdad? Como feo Cuando yo te besaba Como nadie en este mundo Me entregaba Y está claro Que mi amor No lo mereces Y para mi mala suerte Me está doliendo Perderte Es mejor que te vayas Porque no se le hace daño A quien te ama Y si quieres De una vez Desaparece Y un amor Como el mío Te lo juro Tú eres David Y no te llegará Dos veces Desde que tú me engañaste Tengo el corazón de acero Y de mis labios Y de mis labios solo sale Por todas tus falsedades Por todas tus falsedades Me engañó Hoy yo me siento tan triste, y de eso tú eres culpable Si a ti te quiero yo tanto, que no sé ni lo que estoy Le pido a Dios que me ayude, a conseguir ese amor Es por Dios que mañana, tú compartas con mi amor Es por Dios que mañana, tú compartas con mi amor El Conde, el Conde, el Conde de San Francisco Y dile así a su araujo, mamá, mucho mamá Tú tienes un caminar, que a cualquiera vuelves loco Pero como te conozco, eso a mí no me hace nada Dile a ese hombre que tú tienes, que ella no te ama por ti Aunque la ande coqueteando, tú no me interesas a mí Yo tengo una muchachita, que se así me hace gozar Con su perfume me amarra, y no me quiere soltar Mi muchachita señor, que buena está Yo la quiero para mí, que buena está Para mí solo la quiero, que buena está Yo la quiero para mí, que buena está He pasado todo el tiempo buscándote a ti mujer He pasado todo el tiempo buscándote a ti mujer Y tú con tu larga espera dices que no puede ser Y tú con tu larga espera dices que no puede ser Tú no tienes sentimiento, tú no tienes corazón Tú no tienes sentimiento, tú no tienes corazón Mira como yo te quiero y mira como tú me vas Yo te quiero y mira como tú me vas Mami tú lo sabes que por ti lo perdí todo A mí tú lo sabes que por ti lo perdí todo Te voy a dejar aunque tengas que pelear Te dejaste mujer Cuatro paredes a solas conmigo Como lloramos y como sufrimos Mami tú Mami tú Porque tú no me comprendes Porque tú no me comprendes Y me haces perder la calma Mátame Mi amor si tú eres confort Si a ti yo te lo dicto Que más quieres tú de mí Quiera Dios Que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Quiera Dios Que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Óyate chingue Me estoy quedando solo Yo sé que tú te fuiste No me había enamorado Como me siento ahora No importa que grite Que digan lo que quieran Si no volví a mi lado Me moriré de amor Dios mío Dios mío que yo hago No sé vivir así Si no vuelve a mi lado No puedo ser feliz Dice el coro Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve pronto Vuelve, vuelve Vuelve, que si no vuelves Me moriré de amor Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve pronto Vuelve, vuelve Que si no vuelves Me moriré de amor Me moriré de amor Me moriré de amor Amando El trovador, el trovador El trovador, el trovador El que sabe, sabe Y quien se la sabe Es el conde Es el conde Tu cacique, Raulín Una vaina para que llueve con el conde de San Francisco Esa noche voy a buscarte Ya no aguanto más, desesperado estoy Por tenerte aquí a mi lado Abrazándote no resisto este amor Esta noche será inolvidable Me entregaré a ti en cuerpo y alma Yo te haré el amor de mi manera No desperdiciaré ni un segundo de amarte Ya mi cama espera por ti Y mi habitación te llama Ya no aguanto más las ganas Ay Quiero desnudarte enterita Y explorar tu cuerpo entero Esta noche no se duerme Haremos locuras de amor Te acariciaré y tú me besarás Haremos el amor una y otra vez más Te sorprenderé con mis trucos de amor Te haré tan feliz que nunca podré olvidar Esta noche Haremos locuras de amor Románticamente, ¿tú qué sigues? Esta noche será inolvidable, me entregaré a ti en cuerpo y alma Yo te haré el amor, de mil maneras, no desperdiciaré ni un segundo de amarte Ya mi cama espera por ti, y mi habitación te llama Ya no aguanto más las ganas, ay Quiero desnudarte enterita, y explorar tu cuerpo entero Esta noche no se duerme, haremos locuras de amor Te acariciaré y tú me besarás, haremos el amor una y otra vez más Te sorprenderé con mis trucos de amor Te haré tan feliz que nunca podré olvidar Esta noche Esta noche Con el Conde de San Francisco, no hay forma Y yo A través del tiempo he venido escuchando que hablan del amor Dicen que es la gloria que es un don divino que lo impuso Dios Y yo me pregunto si eso es tan hermoso ¿Por qué tengo que sufrir? Si yo te amo tanto, dime las razones ¿Por qué no me amas a mí? Si yo entrego el alma en cada beso que doy ¿Por qué me traicionan? ¿Será que la vida no guardo para mí un amor verdadero? A veces quisiera renunciar al amor, pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar que me digan te quiero Por ese poder Tengo el alma pura, no guardo renunciar Los rincores de mi corazón Cuando estoy queriendo yo me entrego entero solo por amor Y aunque uní mil veces juro entre la Virgen que no vuelvo a amar Tengo que volver La magia del amor Si yo entrego el alma en cada beso que doy ¿Por qué me traicionan? ¿Será que la vida no guardo para mí un amor verdadero? A veces quisiera renunciar al amor, pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño Oye Me duele el alma por esa ingrata Está sufriendo mi corazoncito Esa malvada es la culpable Que esté muriendo poquito a poquito Me está sangrando mi pobre alma De ver mi mami con ese otro tipo Por un papel Que hizo con él Es que mi mami no me da besito No me conozco, yo no sé quién soy Con esta angustia no podré vivir Con la agonía que hay en mi interior Estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor se ha clavado en mi pecho Y cada día sangra más mi herida Que ni yo mismo muchas veces sé que quiero Porque sin ella mi alma está perdida No me molesten, dejen que beba A ver si un día de un humo me muero Que nadie llore Y en vez de flores Llévenme romo para el cementerio No quiero llanto Sobre mi tumba Cerveza y romo es lo que quiero Porque el que muere Por lo que quiere Debe la muerte saberle al cielo No me conozco, yo no sé quién soy Con esta angustia no podré vivir Con la agonía que hay en mi interior Estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor se ha clavado en mi pecho Y cada día sangra más mi herida Que ni yo mismo muchas veces sé que quiero Porque sin ella mi alma está perdida Moreno Aquí no se puede gritar pero No quiero llanto Sobre mi tumba Cerveza y romo es lo que quiero Porque el que muere Por lo que quiere Debe la muerte saberle al cielo No me conozco, yo no sé quién soy Con esta angustia no podré vivir Con la agonía que hay en mi interior Estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor se ha clavado en mi pecho Y cada día sangra más mi herida Que ni yo mismo muchas veces sé que quiero Porque sin ella mi alma está perdida Creíste que después de ti se acabaría la vida Creíste que después de ti yo me mataría Creíste ser dueña y señora de todo lo mío Que yo lloraría por ti hasta llenar un río Era un imbécil, un tondo De rodillas ante ti Que estaba encadenado y mal preso Con tus encantos hasta el fin Te equivocaste Porque allá afuera hay otra Que lo que escribiste lo borró Un borrador de amos Con un volcán de compasión Allá afuera hay otra Que sacó mi vida del dolor Te superó uno a mí Yo soy el último en reír Y ya ves que no me morí Y ya ves que pronto te olvidé Y ya ves que no me morí Y ya ves que pronto te olvidé El Conde de San Francisco en tu radio Creíste que después de Dios Eras un plato aparte Creíste que si me dejabas Sería un disparate Creíste que al irte de mí Me iba a cortar las venas Que yo me arrastraría por ti Perdiendo la vergüenza Era un imbécil Un tonto Estaba encadenado y mal preso Por tus encantos hasta el fin Te equivocaste Porque allá afuera hay otra Que lo que escribiste lo borró Con borrador de amos Con un volcán de compasión Allá afuera hay otra Que sacó mi vida del dolor Te superó uno a mil Yo soy el último en reír Y ya ves que no me morí Y ya ves que pronto te olvidé Y ya ves que no me morí Y ya ves que pronto te olvidé Porque allá afuera hay otra Que lo que escribiste lo borró Con borrador de amor Con un volcán de compasión Allá afuera hay otra Que sacó mi vida del dolor Te superó uno a mil Yo soy el último en reír Y ya ves que no me morí Y ya ves que pronto te olvidé Y ya ves que no me morí Y ya ves que pronto te olvidé Es el conde de San Francisco Sentimiento Esto es lo que se llama Una bachata de novela De Luis Vargas Para el mundo Me duele el corazón de sufrir tan mal Y ya ves que no me morí Y ya ves que no me morí Y ya ves que no me morí Me duele el corazón de sufrir tan mal Me duele el corazón de sufrir tanto Me duele el corazón porque se fue No puedo resistir Creo que voy a morir Sin ella no me acostumbro a vivir La mesa del rincón me la recuerda La mesa del rincón que sola está Se va a estallar mi pecho De este dolor que siento Con nada yo me puedo resignar Que solo yo me siento en este mundo Que solo yo estoy sin mi mujer Si un día vuelve aquí No me la dejen ir Porque de pena me voy a morir Miren que sola está La mesa del rincón Mi amor donde estará Me duele el corazón Yo estoy solito y triste Porque se fue mi amor Miren que sola está La mesa del rincón Con nada me conformo Porque se fue mi amor Voy a seguir bebiendo Porque se fue mi amor Miren que sola está La mesa del rincón Ay que vacío tan hondo Me duele el corazón Que traigan romo y romo Porque se fue mi amor Que traigan romo y romo Porque se fue mi amor Todo lo que se llama una bachata de novela Una bachata fina Luis Vargas Sin aceite Ahora va a sonar La única guitarra que tiene los ojos azules La americana Suena guitarra mía Solo ahí Para ti que no me creía No te asustes no Que soy yo Que solo yo me siento en este mundo Que solo yo estoy sin mi mujer Si un día vuelvo en este mundo Si un día vuelve aquí No me la dejen ir Porque de pena me voy a morir Miren que sola está La mesa del rincón Mi amor ¿Dónde estará? Me duele el corazón Yo estoy solito y triste Yo estoy solito y triste Que traigan romo y romo Porque se fue mi amor Ay que vacío tangón Me duele el corazón Tamasquina Tamasquina Oiga como suena mi guitarra Sentimiento guitarra El papá de los éxitos El conde de San Francisco Ay si Elis Martínez Tu camarón Soy un hombre inocente todavía Necesito una mujer Y en las noches Me le di a la luna Volando alto Sin dejarme caer Esa mujer Tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vaya a resistir Ven enséñame A hacer el amor ¿Cómo será la primera vez Que se siente? Que se siente Tocar el cuerpo de la mujer Por primera vez Maestra Enséñame usted Desnúdese Desnúdese Que yo la quiero ver Por primera vez Esa mujer En las noches Aprende la mujer ¡Súdese! ¡Ah! ¡No te va a perder! ¡No te va a perder! Llévene a su apartamento y dígame que debo hacer No olvides que soy un niño y es mi primera vez Abuse de mi inocencia, no importa lo quiero hacer Usted me ha enloquecido, maestra enséñeme Cuando la vi, usted me imotizó, mi corazón partitó Qué linda emoción, mi cuerpo tembló Loco por sentirla y hacerle el amor ¿Cómo será la primera vez que se siente Tocar el cuerpo de una mujer por primera vez? Maestra, enséñeme usted ¿Dónde estuve a ser que yo la quiero ver? Por primera vez Que siga el conde Hoy me preguntas que cómo he podido olvidarte Que cómo he podido acostumbrarme a besar otros labios Y yo me pregunto si hubieras sido tú el lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a él A una persona que no le importan tus sentimientos Dime, dime qué hubieras sido tú Tú sabes que te amé como a nadie Y no te importó nada Siempre viste todo a tu alrededor Menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor Ahora no me preguntes No, no, no Que te creíste tú que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Tú no tienes su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Tú no tienes su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Ahora que me ves feliz Tú quieres cuestionarme Te interesas por mí después que no me valoraste Y yo me pregunto si hubieras sido tú el lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime, dime, dime qué hubieras sido tú Tú sabes que te amé como a nadie Y no te importó nada Siempre viste todo a tu alrededor Menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor Ahora no me preguntes No, no Que te creíste tú que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Tú no tienes su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti El que sabe, sabe Y quien se la sabe es el conde Sacarías Ferreira Puedo besarte ahora Amor con todo el alma Puedo robarte un beso Solo con la mirada Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras ¿Qué hago yo? Sin tus lindos ojos ¿Qué hago yo? Si no escucho tu voz ¿Qué hago yo? Sin tus lindos ojos ¿Qué hago yo? Si no escucho tu voz Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Puedo jurarte ahora Amor, amor del alma Puedo tocar el cielo Puedo tocar el cielo Con verte en las mañanas Hoy corte en las mañanas Hoy cortaré una flor Que se parezca a ti Que brille con el sol Y me haga sonreír ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Si no escucho tu voz ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Sin tus lindos ojos ¿Qué hago yo? Si no escucho tu voz Siento que te amo más Que hoy me gustas más Que es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Que es algo singular Me sobran las palabras Soy el hombre de tu vida Con el Conde de San Francisco No hay forma Que siga el Conde Cada vez me enamoro más De mi niña linda Y orgulloso me siento yo Cuando alguien la mira Pero mía será Mía será Mía no más Mía no más Que se muera de envidia Y Dios Quien quiera tenerla Quien quiera tenerla Que se muera de envidia Y Dios Si la envidia mata Que se muera de envidia Y Dios Si la envidia mata La envidia no mata Pero mortifica La envidia no mata Pero mortifica Voy a darle motivos Que muera de envidia Voy a darle motivos Que muera de envidia Un besito por aquí Un besito por allá Un besito en la boquita Y yo me muero más Un besito por aquí Un besito por allá Un besito en la boquita Que se muera de envidia Y Dios Si la envidia mata Que se muera de envidia Y Dios Si la envidia mata Yo no soy celoso Quien quiera que sele Yo no soy celoso El que quiera que sele El mundo critica Pero no mantiene El mundo critica Pero no mantiene A Dios Que se muera de envidia Y Dios Si la envidia mata Que se muera de envidia Y Dios Si la envidia mata Óyela, óyela Es al alma que llega Y Dios Y Dios Y Dios Si la envidia mata Que se muera de envidia Y Dios Y Dios Si la envidia mata Música Bien sabes mi amor, lo mucho que te he querido Y en mi vida no existe nadie más, solo tú y solo tú Te voy a cuidar, te voy a cuidar Si cuidas de mí, si cuidas de mí Un amor para dos, nunca debes morir, nunca debes morir Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata La envidia no mata, pero mortifica, la envidia no mata, pero mortifica Voy a darle motivos, que mueran de envidia Voy a darle motivos, que mueran de envidia Un besito por aquí, un besito por allá, un besito en la boquita Un besito por aquí, un besito por allá, un besito en la boquita Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata Yo no soy celoso, yo no muero de envidia Yo no soy celoso, yo no muero de envidia No me mortifico, no maltrato mi vida Pensando que otro me la puede quitar Yo soy un macho de hombre y nadie puede invitar Yo me sé los truquitos que la hacen feliz Cariño y amor, y eso no me falta a mí Cariño y amor, y eso no me falta a mí No, 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 que no, que no Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata El papá de los éxitos, el conde de San Francisco Tú, tú eres solo una niña coqueta Que me tienes vuelta loca en mi cabeza Que solo quieres que te hablen de amor Yo, yo solo quiero tenerte de amigo Niña comprendes lo que yo te digo Que no quiero dañar tu camino Si, cuando te veo siempre me enloqueces Con tu mirada siempre me extremeces Pero no puedo yo hablarte de amor Pero espera que Pase el tiempo Tu futuro es de tus manos Porque eres solo una niña De solo trece años De trece años De trece años Niña Te ojos azules Tú me enloqueces ¿Por qué no me entiendes? ¿Por qué no me entiendes? ¿Por qué no me entiendes? José Moreno Soy yo Soy yo Que sigue en el amargo Si Tá Te ojos azules Te ojos Te ojos Música Sí, no puedo negar que yo a ti te quiero Porque tú eres mi tesoro bañadero Cuando te veo me siento feliz Pero espera que pase el tiempo Mi futuro es de tus manos Porque eres solo una niña De solo trece años De trece años De trece años De semillas De humos azules Tú me enloqueces ¿Por qué no me entiendes? 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 Una vaina para que lluve Con el Conde de San Francisco Como un ave que muere Como un sol que se apaga Son mis días sin ti Como un cielo nublado Como flor marchitada Me he sentido sin ti Y con el alma de escuda Con mi corazón roto He venido hacia ti Con mil noches de fríos Muchos sueños perdidos He podido vivir Para decirte que nunca He renunciado a quererte A pesar de que soy El mismo hombre que un día Destruyó sin clemencia La verdad de tu amor Que cegado por los celos Le hizo daño a tu vida Y a tu corazón Pero más vale decirte Que estoy arrepentido A que me muera de amor Ay, no me dejes morir Quiero vivir junto a ti Ay, no me pagues igual Como te hice yo a ti Recuerda que en esta vida Hay que saber perdonar Nunca estar de vida mía Para volver a empezar Para volver a empezar Para volver a empezar Música Música Y con el alma desnuda Con mi corazón roto He venido hacia ti Música Con mis noches de fríos Muchos sueños perdidos He podido vivir Música Para decirte que nunca Renunciado a quererte A pesar de que sois Música El mismo hombre que un día Destruyó sin clemencia La verdad de tu amor Música Que cegado por los celos Se hizo daño a tu vida Y a tu corazón Y a tu corazón Pero más vale decirte Que estoy arrepentido A que me muera de amor Ay no me dejes morir Quiero vivir junto a ti Ay no me pagues igual Como te hice yo a ti Recuerda que en esta vida Hay que saber perdonar Hay que saber perdonar Nunca estar de vida mía Para volver a empezar Para volver a empezar Ay Dios Para volver a empezar 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 Es el conde de San Francisco Música Y sigue el chaval Sentimiento Música Música Tú me dices Que siempre te molesta Que vives reprochándote Y que tú no le contestas Ve y dile Que ya tú no lo quieres Que tienes otro hombre Que por ti se muere Dile a él Que tú a mí me adoras Que soy tu ginecólogo Cuando estamos a solas Que no vuelva Dile que tú eres mía Es el mejor consejo Que tú le darías Dile a él Que yo soy el playboy De tus escenas Que todo terminó Dile a él Que yo le gané La guerra Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto A tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo a dosis De tus besos Y que te pones loca Y el inmerso controla Entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 911 de tu emergencia Dile a él Que ya no moleste más Que yo soy El chaval Tus sentimientos Dile a él Que tú a mí me adoras Que soy tu ginecólogo Cuando estamos a solas Que no vuelva Dile que tú eres mía Es el mejor consejo Que tú le darías Dile a él Que yo soy el playboy De tus escenas Que todo terminó Dile a él Que yo le gané La guerra Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto A tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo a dosis De tus besos Y que te pones loca Y el inmerso controla Entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 911 de tu emergencia Dile que eres mi droga Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto A tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo a dosis De tus besos Y que te pones loca Y el inmerso controla Entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 911 de tu emergencia Carlos Aquino Dile a Franklin La antigua Que se soltó Teodoro Una vaina Pa' que lluve Con el conde de San Francisco No sé Para qué Seguir viviendo más Vivir No podré En tanta soledad Tanto Que yo he sufrido Con mi morena Y no me quiere Es que No se das cuenta Que si sus huesos Mi amor se muere Por más Que yo he tratado Yo no comprendo A las mujeres Llevo una pena En el alma Que conmigo Está acabando Por culpa de las mujeres Que poco a poco Me están matando Cuanto pasamos Los hombres Por culpa de las mujeres Es que ya creen Que uno es tonto Cuando ven Que uno la quiere Se soltó Teodoro Ya mi pobre corazón No soporta otra amargura Esta mujer me tortura Sin ninguna Compasión Me voy a llorar Mi pena Me quedo Porque me duele Yo voy a morir Queriendo Una que a mí No me quiere Llevo una pena En el alma Que conmigo Está acabando Por culpa de las mujeres Que poco a poco Me están matando Cuanto pasamos Los hombres Por culpa de las mujeres Es que ya creen Que uno es tonto Cuando ven Que uno la quiere Ay, 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 ay Mami Ay, ay, ay Morena El que sabe, sabe Y quien se la sabe Es el conde Ahí En los botines Tu camarón Acaba de una vez Con esta historia Apúntame directo al corazón Dispárate en mente A quemar ropa Te juro Que me haces Un favor Después de ti No existe Nada Si todo Cuanto Tuve Te lo di Queriendo Con tu amor Tocar el cielo Resulta Que el infierno Me gané Y solo porque Me cambiaste Por unas monedas Y solo porque Tú No sufriste Soportar Mi pobreza Y solo porque Tú Te vendiste Por unas monedas Y solo porque Tú No sufriste Soportar Mi pobreza Oh 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 Pensando lo mejor ¿Por qué morir? Realmente ¿Cuánto puedes merecer? Si tú te mueves solo por dinero Quizás mañana vuelvas otra vez Y solo porque tú Me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú No supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú Te vendiste por unas monedas Y solo porque tú No supiste soportar mi pobreza Oh, 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 oh Con el Conde de San Francisco No hay forma Soy yo mami Luis Vargas El Rey Supremo mami No te confundas chichi El mundo va a escuchar Una bachata de novelas Ahora Suena rubia La guitarra nace Tú tienes un encanto Que a cualquiera trastorna Por eso yo ando loco Ando loco de amor Hasta de madrugada Camino por tu barrio Ya piensa el vecindario Que yo soy un ladrón Tú que sabes lo que hago Dile que no soy malo Lo que pasa es que te amo Y perdí la razón Tú que sabes lo que hago Dile que no soy malo Lo que pasa es que te amo Y perdí la razón Ahora todos se acuestan temprano Porque temen que se joven raro Algo se puede robar Algo se puede robar La patrulla me está vigilando Está pendiente de todo lo que hago Para poder Para poder me arrestar Para poder me arrestar Pero se van a quedar con los crespos hechos Porque la semana entrante me disfrazaré Voy a llegar diciendo que soy jardinero Y todas las mañanitas Y todas las mañanitas Cuando tú salgas en Batica Yo te veré Yo te veré Yo te veré Yo te veré Corazón Y te hablaré Y te hablaré Y te hablaré De mi amor Yo te veré Yo te veré Yo te veré Corazón Y te hablaré Y te hablaré Y te hablaré Y te hablaré De mi amor Un hombre enamorado Es capaz de todo De todo mi mami Ahora va a sonar la guitarra Laza Americana Póngelo ahí Bachata de guerra, compadre Pero de guerra, mi amor Tengo muchos planes para amarte mi vida Y si algo no me falla practico los demás Al frente de tu casa pondré una tiendecita Solo con el pretexto de poderte mirar Las cosas que tu compres te las doy con caricias Yo sé que tu me pagas con amor y algo más Las cosas que tu compres te las doy con caricias Yo sé que tu me pagas con amor y algo más Por las tardes me vuelvo carretero Y en una bicicleta te llevo Todas mis cartas de amor Todas mis cartas de amor Para no marcharme tan ligero Tú me diste delante tu viejo Tomé ese entinto señor Tomé ese entinto señor Me voy a hacer el enfermo del corazón Para que el médico diga que si es verdad Que tengo un mal que solo se puede curar Con una linda muchachita Que vive allá en una casita Y en la receta me ponga tu dirección Y así podré, y así podré Curarme de este dolor Y dejaré, y dejaré De ser un loco de amor Y así podré, y así podré Curarme de este dolor Y dejaré, y dejaré De ser un loco de amor Bueno La voy a seguir Hasta el fin del mundo No me importan las barreras Que tenga que cruzar No me importan los peligros No me importa nada Porque la amo La amo La amo con todas las fuerzas De mi corazón Y que digan por ahí Que estoy loco No importa Loco, soy un loco Ja, 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 ja Música Que difícil es tener a medio tiempo un amor de locura y pasión Viven juntos tú y yo al amanecer Quiero poder caminar lejos de la oscuridad con locura y pasión Viven juntos tú y yo al amanecer Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Un minuto se vuelve una espera Sin pensar que cien años es un siglo Y pensar que la noche apareceré Te amaré con la prisa y el tiempo, mi amor Te amaré con la prisa y el tiempo Te daré mi completa alegría Sin pensar que ya es el noche de ti Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Música 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 Amándote, haciéndote el amor Un minuto, un minuto Un minuto se vuelve una espera Sin pensar que cien años es un siglo Sin pensar que la noche aparece Te amaré con la prisa y el tiempo, mi amor Te amaré con la prisa y el tiempo Te daré mi completa alegría Sin pensar que la prisa y el tiempo, mi amor Sin pensar que ya es el noche de ti Amándote, haciéndote el amor 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 Que siga el conde Música 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 A esa mujer la quiero Por esa mujer yo me muero A veces me pregunto por qué La vida me ha pagado tan mal Después de tanto tiempo tenerla No sé cómo podré olvidar Sus besos y sus caricias Su linda forma de caminar Su linda forma de caminar Por qué razón me olvidar Te olvidar Y yo no sé por qué razón me olvidar Música Morena yo soy tu marido Regresa conmigo otra vez Morena yo soy tu marido Regresa conmigo otra vez Morena yo soy tu marido Regresa conmigo otra vez Por si te quiero ver Porque te quiero ver Porque te quiero ver Conmigo Música 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 Que te he sido un hombre tan bueno Música 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 Y yo no sé por qué razón me olvidaste Y yo no sé por qué razón me olvidaste Morena yo soy tu marido, regresé conmigo otra vez Morena yo soy tu marido, regresé conmigo otra vez Porque te quiero ver, porque te quiero ver, porque te quiero ver conmigo Porque te quiero ver, porque te quiero ver Porque te quiero ver, porque te quiero ver Conmigo Una vaina pa' que llueve Con el Conde de San Francisco Vine a decirte adiós Me voy a otra tierra No sé cuál es mi rumbo Mi amor, espérame Allí te extrañaré Por lo que hemos vivido Verás que no te olvido Por lejos que yo esté Y no tengo valor para irme ahora No sé qué voy a hacer Se me pasan las horas Aquí sufriendo Por no marcharme Por no dejarte sola Por no dejarte Por no dejarte Por no dejarte sola Ya me despediré Con miedo de perderte Abrázame más fuerte Mi amor, consúlame No tengo valor para irme ahora No sé qué voy a hacer Se me pasan las horas Aquí sufriendo Aquí sufriendo Por no marcharme Por no dejarte sola Por no dejarte Por no dejarte Por no dejarte sola Ay, 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 ay Por no dejarte Por no dejarte Por no dejarte sola Ay, mi amor Siempre te voy a recordar No importa la distancia Y esto es príncipe otra vez Ya me despediré Con miedo de perderte Abrázame más fuerte Mi amor, consúlame Allí te extrañaré Por lo que hemos vivido Verás que no te olvido Por lejos que yo esté No tengo valor Para irme ahora No sé qué voy a hacer Se me pasan las horas Aquí sufriendo Por no marcharme Por no dejarte sola Por no dejarte Por no dejarte Por no dejarte Por no dejarte sola Por no marcharme sin ti Por no dejarte sola Porque te quiero mi amor Por no dejarte sola Me hace falta tu calor Por no dejarte sola Ay me muero yo Por no dejarte sola Por no dejarte sola Yo no voy a negar que me gusta Que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado me muero Por decirle que todavía la quiero El Conde con otro paro Yo no voy a negar que me gusta Que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado me muero Por decirle que todavía la quiero Pero mi mente guarda un amargo recuerdo De aquella noche cuando mis ojos la vieron Que en brazo de otro Se burlaba De lo que yo le prometí No le importó Cuanto la amaba Que ella era todo para mi Y ahora me pide Que regrese Y olvide todo lo que vi Pero aunque sufra Yo no puedo Aquel engaño vive en mi Por eso aunque yo sufra No la puedo perdonar Porque si la perdono Conmigo vuelve a jugar Por eso aunque yo sufra Por eso aunque yo sufra No la puedo perdonar Porque si la perdono Conmigo vuelve a jugar Y yo no juego con nadie Ay no, no, no Mis sentimientos son puros Cuando yo quiero me entrego Ay sí, sí, sí Y nunca escondo Lo que llevo dentro Y quien dijo que no Es que soy yo El tumbadrido de nuevo Luis Miguel de la Mar Yo no voy a negar Que me gusta Que mis ojos se van Detrás de ella Cuando pasa por mi lado Me muero Por decirle que todavía La quiero Pero mi mente guarda Un amargo recuerdo De aquella noche Cuando mis ojos la vieron Que en brazo de otro Se burlaba De lo que yo le prometí No le importó Cuanto la amaba Que ella era todo para mi Y ahora me pide Que regrese Y olvide todo lo que vi Pero aunque sufra Yo no puedo Aquel engaño vive en mí Por eso que yo sufro No la puedo perdonar Porque si la perdono Conmigo vuelve a jugar Y yo no juego con nadie No, no, no Mis sentimientos son puros Cuando yo quiero Me entrego Ay, sí, sí, sí Y nunca escondo Lo que llevo dentro Se oyen rumores en las calles De que yo te ando llorando Y si la gente supiera Que en verdad eres tú La que me andas rogando Yo por ser un buen caballero Mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar Lo que un tal cupido A mí me había regalado Me regaló una asesina Una asesina Que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos Fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina Que juega a matar Por donde voy No te quiero encontrar Tú en una cárcel Mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver He puesto una restricción En contra de tu maldad Yo espero que algún día Te des cuenta De que tú eres una vergüenza Para la sociedad Yo por ser un buen caballero No escuché lo que decía Que tú eres una caja De sorpresa Y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina Una asesina Que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos Fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina Que juega a matar Por donde voy No te quiero encontrar Tú en una cárcel Mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver Y me salió una asesina Y me salió una asesina Una asesina Que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos De mis tormentos Fuiste el peor Tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver El conde de San Francisco En tu radio A mí Que esté el Magine otra vez Si fracaso mamá Tú no tienes la culpa Tú a mí me lo dijiste Que pensara muy bien Porque en la vida existe Amores con malicia Yo no quería enamorarme, no Yo no sabía que iba a ser así Creyendo en ella Creyendo en ella todo se lo di Sí, ay caramba Qué dolor el que siento yo Mi corazón tiene la culpa De que de ti Él se enamoró Me enamoré Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Ay nena Ay nena Me enamoré Y no sé cuándo fue No, 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 no No sé por qué De ti yo me fijé Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Ay qué grande en la vida Estar enamorado De un amor imposible Pero qué voy a hacer Si cada vez más la quiero Ella es mi preferida Ay mami yo no tengo culpa No Mi corazón fue que se enamoró Esa mujer a él le gustó Sí, ay mamá Qué grande es enamorarse así Sí, ay caramba Sabiendo que Ella no me quiere a mí Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Y yo no sé Ay mamá Ay mamá Ay mamá Qué hago yo En esta vida así Sí, ay mi amigo Dígame usted Ay qué será de mí Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Amigo Quizá tu majita otra vez Quizá Quizá Y va ya tú Y va ya tú Pa' ti Ay pero qué susto Esa negra mía suena lindo TACO RÍO TACO RÍO Pero dime mi nena ¿Por qué no me da tu amor? Si yo te quiero tanto A quien te quiere a ti Tú no le haces caso Tú eres mi fracaso No me abandones Corazón Te sigo amando Hasta el fin Aunque mi madre No me quiera a mí Algún día tú serás para mí Sí, ay mi madre Qué grande es Enamorarse así Na 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 Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Ay mamá Ay mamá ¿Qué hago yo En esta vida así? Sí, ay mi amigo Dígame usted ¿Qué será de mí? Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Con el conde de San Francisco No hay forma Dulce Mi cuerpo me pide Caricias que sean de ti No puedo negarle El deseo Le diré que sí Lucharé con las armas Que sean Para conquistarte Un deseo Te declaro La guerra Sé cómo ganarte Tomaré Tomaré tu cuerpo De repente Para sorprenderte Apresaré tu cuerpo A mi cuerpo Y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel Ametrallaré tu piel Con mis caricias Bombardeando tu corazón Con palabras bonitas Dispararé balas de claveles Y misiles de misiles de misiles de rosas Venceré y verás que al final Serás mi esposa Dispararé balas de claveles Y misiles de rosas Venceré y verás que al final Serás mi esposa Venceré y verás que al final Serás mi esposa Y yo Y Oscar Zagán Tomaré tu cuerpo De repente Para sorprenderte Apresaré Apresaré tu cuerpo A mi cuerpo Y verás lo que sientes Apresaré tu cuerpo A mi cuerpo Y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel Con mis caricias Bombardeando tu corazón Con palabras bonitas Dispararé Dispararé balas de claveles Y misiles de rosas Venceré y verás que al final Tu serás mi esposa Dispararé balas de claveles Y misiles de rosas Venceré y verás que al final Tu serás mi esposa Tu serás mi esposa Venceré y verás que al final Tu serás mi esposa Oye Se soltó Teodoro El que sabe Maltrate Si tú sabías Si tú sabías que no volvías Que no volvías al otro día Porque mentiste corazón Porque mentiste dulce amor Vuelve No seas malita Que tu casita Se está cayendo Se está cayendo Y yo no tengo Quien me bese Quien me acaricie Quien me apriete Vuelve mami con tu papá Vuelve morena con tu papá Que estoy enfermo Casi no duermo Regresa mami Ven que te espero Vuelve mami con tu papá Regresa chula con tu papá Vuelve Que no resisto Seguir viviendo En este infierno Ninguna mami Que me acaricie Que me ayoye Que me mime Vuelve mami con tu papá Vuelve morena con tu papá Se soltó Teodoro Vuelve No seas malita Que tu casita Se está cayendo Y yo y yo no tengo Quien me bese Quien me acaricie Quien me apriete Vuelve mami con tu papá Vuelve morena con tu papá Que estoy enfermo Casi no duermo Regresa mami Ven que te espero Vuelve mami con tu papá Vuelve morena con tu papá Vuelve Que no resisto Seguir viviendo En este infierno Ninguna mami Que me acaricie Que me añoye Que me mime Vuelve mami con tu papá Vuelve morena con tu papá Regresa chula con tu papá Vuelve morena con tu papá Vuelve mi mami con tu papá Regresa pronto con tu papá Sentimiento de un hombre que perdió su amor Sentimiento de un hombre que perdió su amor Ahora tú me hablas nuevamente Levántame la frente Yo también te voy a hablar Disculpa si soy un imprudente Delante de la gente Atreverme a preguntar ¿Quién fue el que te hizo ese daño Que no quise hacerte Cuando eras mi amor? Y que manchó con su orgullo Ese orgullo lindo de tener un hombre Y se marchó cuán cobarde Que destruye flores sin sentir dolor Canto tan triste este canto que De la canción que se canta la hembra Cual fuera mi novia y que ya no lo es Y que revive esos momentos tiernos Que aunque ya pasaron tienen validez Oye mujer Oye mujer Oye mujer Oye mujer Oye mujer Dile que hubo entre nosotros dos Más de un cariño y un gran amor Entonces por qué esta pena 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 Sentimiento guitarra Llora por mi Americana Americana Llora mi dolor Y ahora qué voy a hacer Si este dolor Cuando yo contigo Contente no puedo El primero fue primero Y de segundo no quiero Pero es que ya yo no quiero Prefiero serte sincero El primero fue primero Y de segundo no quiero Y de segundo no quiero Compréndeme por favor Que tú mataste mi amor El conde con otro palo Yo sé Que soy yo Soy el hombre Soy el hombre de tu vida El hombre que soñabas tener Desde que tú eras niña Y a quien has sabido esperar Con tu cara de inocente Queriendo disimular Lo que te dice la gente Logrando disimular Lo que te dice la gente Ay de mí Que soy un hombre malo Que me gusta el trago Me gustan las mujeres Y tú no le haces caso Y tú no le haces caso Mi amor Que no le haces caso Ay Dios Por siempre te amaré Por siempre te amaré Lo que diga la gente Me tiene sin cuidado Siempre te llevo en mi mente Solo sé que te amo Solo sé que te amo Yo de veras El hombre de tu vida Con más amor La guitarra Que llega Siempre Y tú no le haces Yo soy el hombre Que te gusta Yo soy tu número estándar De ayer Y de hoy Y quizás de mañana Ya ves Que soy tu querer Siempre te llevo en mi mente Por eso No debes llevarte Mi amor De lo que dice la gente Por eso No debes oír No, no, no Todo lo que dice la gente Hay de mí Que soy un hombre malo Que me gustan tragos Me gustan las mujeres Pero no le haces caso Mi amor Que es que no le haces caso Ay Dios Por siempre Por siempre te amaré Por siempre te amaré Lo que diga la gente Me tiene sin cuidado Siempre te llevo en mi mente Solo sé que te amo Solo sé que te amo El papá de los éxitos El conde de San Francisco 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 Cada vez que yo te veo Quiero decirte mami Que contigo empieza mi vida Y se termina sin ti No notas que ya no canto Como yo antes cantaba Que tu pecho era mi voz Y tu cuerpo mi guitarra Tu boca mi inspiración Y tu amor mi pentagrama Tu no ves que estoy cantando Y se me olvidan las palabras Y es que no ves Que mi melodía se acaba Los músicos están tocando Pero yo no oigo nada Y es que no ves Que mi melodía se acaba Que mi melodía se acaba Y sigue La guitarra que tiene mambo Oye como suena esa cremosa La guitarra que tiene mambo La guitarra que tiene mambo Y sigue La guitarra que tiene mambo No notas que ya no canto, como yo antes cantabas Que tu pecho era mi voz, y tu cuerpo mi guitarra Tu boca mi inspiración, y tu amor mi pentagrama Tu no ves que estoy cantando, y se me olvidan las palabras Y es que no ves, que mi melodía se acaba Los músicos están tocando, pero yo no oigo nada Y es que no ves, que mi melodía se acaba El programa del Conde Transmitiendo desde Lawrence, Massachusetts, Estados Unidos El programa del Conde El Conde de San Francisco 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 Gracias. Gracias.